Amigo Televidente, también tenemos información acerca de capturas que se han realizado en el departamento de Petén. La información que tenemos es que delincuentes que pertenecen a una estructura criminal de robamotos, y que agradecemos las fotografías que nos envía nuestro colaborador Roger Gómez Heredia desde el departamento de Petén, tenemos ya información, ya más adelante, ya en estos momentos estamos viendo parte de las fotografías. Este es un revólver, una pistola, con la cual estaban asaltando y quitando las motos a las personas. Pero dentro de la información que se tiene es que estos delincuentes, que usted ya los va a ver en estos momentos en su pantalla, aparte de intentar robar una motocicleta, le dispararon a otra persona. Pero ya tenemos los datos y detalles muy específicos acerca de las capturas de estos delincuentes que usted ve y que ha visto en la sociedad. Tenemos la información al respecto, ya que según la noticia es que fueron identificados estas personas que fueron capturadas por la policía, como Obed Aroni Morales Baños y Kevin Estuardo Ramírez, alias El Diablo. Ellos se estaban asaltando, pero aparte también dispararon en contra de una persona a quien dejaron herida. El nombre de la persona herida es Mario Arnolfo Canec Ayala, a quien le intentaron despojar de su moto. Al no lograr el propósito, le dispararon ocasionando dos impactos de bala en el cuerpo, es lo que indica este comunicado. Y el herido fue trasladado a la emergencia del Hospital de San Benito, en el departamento de Petén. Mientras los capturados fueron puestos a disposición de los tribunales de justicia, el lecho armado se registró al ingreso de la isla de Flores y a estas personas se les vincula una banda de robamotos. Es la información que nos traslada nuestro colaborador desde el departamento de Petén, Roger Gómez Heredia, para que usted pueda observar las imágenes y todos los detalles de lo que está ocurriendo en este departamento. El momento fue en horas de la noche, pero nosotros se lo estamos actualizando, le estamos mostrando las fotografías, le estamos evidenciando acerca de cómo operan estos delincuentes en el departamento de Petén, específicamente en San Benito. Información urgente de última hora, vamos contigo Axel con más noticias.